Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo un tag de paleta, pero este tag es diferente. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. La verdad es que últimamente está volviendo como este tag aquí a YouTube. Este es un poco diferente porque antes era el tag de las paletas, la paleta más cara, la paleta más barata. Y en esta ocasión digamos que las preguntas son un poco diferentes. A este tag me invitó una compañera de YouTube que se llama Esdras y también lo estamos haciendo en conjunto con Bianca. El canal de ellas dos se los voy a dejar en la cajita de información para que luego de ver mi vídeo, obviamente, pasen a sus canales a ver, obviamente, los suyos. Entonces, esto consiste en varias preguntas de paletas que usaríamos en diferentes ocasiones. Entonces, yo tengo aquí unas cuantas y vamos a empezar. La primera, ¿qué paleta yo usaría para una boda? Obviamente, de todas las que tengo. Realmente, todo depende de, obviamente, tu outfit, de lo que vayas a usar y de los colores, ¿verdad? Pero, 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 yo me iría, señores, por, creo que por la Nude Nude de Huda Beauty. Y me iría con ella porque creo que son unos colores que van bien, digamos que con la mayoría de las tonalidades a la hora de vestir que a mí me gustan. Hay tonalidades que yo no uso, que no me gustan y que en una boda sé que no usaría. Entonces, yo me decantaría por esta. Además, aquí puedo hacer, déjenme tapar el espejo. Aquí podemos hacer infinidad de looks con brillo, sin brillo, con un poquito de ahumado, más romanticones, más sencillitos. Entonces, yo creo que estaría bien esta. Esta sería la que yo usaría para una boda. La siguiente dice, ¿qué paleta usaría para una cita romántica? Pues, miren, aquí mismo la tengo y es esta que es de la marca de Bizarre. Miren allí. Esta, de hecho, yo hice un video utilizando esta paleta que se lo voy a dejar por aquí arriba. Y también hice uno utilizando la Nude Nude, bueno, hace más de un año. Igual se lo voy a dejar por ahí arriba. Miren, déjenme quitarle el plastiquito y esta, realmente yo no... Déjenme ver cómo es que esta se llama. Bueno, de todas formas, yo voy a buscar el nombre de esta en la página de Facebook y se lo voy a poner aquí porque sinceramente no sé cuál es. Miren allí. Esta sería para una cita romántica. Me encanta la tonalidad de colores que tiene y esta paleta en especial me gusta bastante porque los colores, a pesar de que son claritos, como usted lo puede ver allí, cuando usted lo aplica, se ve en cada uno. O sea, se difumina bien, pero se nota que hay diferentes tonalidades aplicadas en el párpado. Y la calidad de estas sombras me encantó. Entonces, para una cita romántica, sí, yo me iría así, digamos que por este cuarteto. Una cosita ahí sutil y romántica. Que realmente eso es lo que a mí me gusta. Bueno, la siguiente pregunta es, noche con tus amigas. Pues, noche con mis amigas, sinceramente, noche, noche con mis amigas. Depende de lo que vayamos a hacer, pero me voy a ir por la Sunset de Natasha Denona. Es una paleta que me gusta muchísimo y yo creo que aquí tengo bastante variedad para hacer diferentes looks de acuerdo al outfit y, obviamente, lo que vayamos a hacer. Porque quizás ni siquiera usé maquillaje para andar con mis amigas. Pero bueno, esta, la Sunset de Natasha Denona sería la elegida. La siguiente, cena de Navidad. Bueno, cena de Navidad, cena de Navidad. Yo me decanto mucho por tonos, digamos que como el muy clásico, ¿no? Los ojos bastante neutrales o bastante cálidos. No un ahumado. Yo realmente en Navidad no me voy por un ahumado, una cosa así. Sino que me voy por un vainillita y algo para marcar la cuenca del ojo. Entonces, sinceramente, yo me iría, señores, perdón. Yo me iría, yo creo que por esta, por la Mini Nude de Natasha Denona. Es una paleta que me encanta. O sea, es que me encanta, me encanta. Entonces, yo fácilmente me iría con esta. Un toquecito y ya. Sí, señor. Esto sería lo que haría. Si me apetece, me pondría un labialcito fabuloso, un rojo tipo el Ruby Boo o quiero el de Rosalía, pero no aparece. Una cosita sí, sí. Porque ese look combina con cualquier tipo de outfit que te pongas. Entonces, sí, eso sería lo que haría. Siguiente pregunta. Para tu cumpleaños. La verdad, para mi cumpleaños, como es mi cumpleaños en diciembre, el 17 de diciembre. La verdad, la verdad, la verdad, le soy sincera. Yo creo que me haría un look como, bueno, sí, es que es lo que siempre he hecho. Me haría como, me trabajaría la piel, que es lo que me gusta, me trabajaría la piel. Me pondría, miren, les voy a decir, me pondría, porque es una sombra que me encanta. El look sería, señores, miren. Agarraría esta sombra que es la de Natasha Denona de la Sunset Palette. Esta es, déjenme decirles. La Morgana, la Morgana, que es la 131 DC, porque es un dúo cromático. Esa sombra en todo el párpado. La piel bien trabajada, bastante máscara de pestaños, obviamente la cejita. Y quizá algún brillito, o si no, nada en los labios. Ese sería mi look, señores. Porque es una sombra que me encanta. Es una sombra que cuando la veo en todas las paletas, es como, oh, lo primero que me llama la atención. De que, wow, esa, esa, me gusta. Entonces, ese sería mi look de cumpleaños, porque es verdad, es mi día especial. La siguiente. Para la oficina hubo trabajo. Señores, esto sin pensarlo. Desde que vi la pregunta, dije, es esta, mi amor. La glam de Natasha Denona. ¿Por qué? Porque para mí es toda glamorosa. Señores, cuando yo probé la mini glam, que, o sea, ustedes no me dejarán mentir, en el video esta. Este look me pareció como tan elegante, como, wow. Y era una paleta de cinco sombritas, señores. Que es que me encantó. Y, bueno, cuando sacaron esta, yo, mi amor, aluciné. Para la oficina, totalmente estos looks. Esto. Esto es de acuerdo a mi gusto, ¿eh? Para la oficina, esto. Siempre esto. O sea, yo creo que con esta paleta, resuelves para la semana entera. Obviamente, si quieres cambiar cambios. Pero, de primeras, aquí yo veo muchos looks para tu oficina. Sinceramente. Porque es verdad que uno no se va a ir con una cosa así, para la oficina. Aunque hay gente que le gusta y lo hace, ¿verdad? Pero, por lo menos yo, no lo haría. Pero yo, para la oficina, recomiendo colores fríos. Tirando quizás un poquito a neutros, como los de la paleta glam de Natasha. Las siguientes, señores. Ay, yo dije las de vacaciones. No, yo no hablé de vacaciones. O sí. No. Creo que no hablo de vacaciones. Bueno, vamos a hablar de vacaciones. De vacaciones, señores, yo tengo aquí unas cuantas que son básicamente las que me llevo. Y creo que se los he grabado en video. Pero les voy a enseñar. En primer lugar, la nude. Esta es la así. La mini nude de Natasha Denona. Me parece apropiada. Una paleta a la que yo le he sacado el jugo y que le he usado en muchísimos viajes. Ha sido esta. Vamos a enseñarle primero la tapa. La Glitz. Uepa. A ver, ahí. La Glitzy. Esta es de Make Up For Ever. Miren allí. Ella tiene, por supuesto, tiene coloretes, tiene iluminadores, tiene bronzer y tiene polvos. Yo con esto, ya. Ya con esta yo tengo para hacerles diferentes looks. Así que yo esta la he usado. Señores, y la he usado mucho, ¿eh? Pero es que como que no se nota. Pero la he usado mucho, mucho, mucho en los viajes. Porque para mí resuelve. Unas paletas así. Cuando tú no tienes algún producto de una marca y sacan mini paletas con varios subproductos. Yo creo que son ideales. Tanto para probarlas como para llevártelas de viaje. Porque aquí puedes resolver con sombra y con todo lo que ya te mencioné. Al igual que obviamente estas paletas de Hourglass. Estas que estoy esperando, las de este año. Estas son las que son. Estas son las que son. Las Ambience. Que vienen con seis productos de la misma. Vamos a tapar allí. ¿Por qué no? Con seis productos de la misma también. Esta yo la he usado muchísimo. Se las he enseñado. Aquí tiene iluminador, colorete, bronzer y polvo. Yo creo. Bueno, creo no. Yo he hecho con estos seis productos un look total. Así que esta obviamente yo sí para viajes también me la llevo. Y también de viajes. No es que me estoy llevando. Todas las que les estoy enseñando. No es que me las llevo todas a la vez. No. Varío. Pero son paletitas que me gusta llevarme. Estas que son las de Soiva. En primer lugar tengo esta que es la Caramel. Miren allí. Es una mini. Está perfecta. Estos colores son fabulosos. La pigmentación de las sombras de Soiva es muy buena. Y esta que es la Cocoa Blend. Y miren, se las enseño. Díganme ustedes allí ya. Con estas dos. Imagínense ustedes. Ustedes se ven estas dos paletitas. Ya ustedes resuelven con diferentes looks. Es más, estas dos paletitas y estas. Digamos que aquí tienen la sombra. Y aquí tienen lo que es el bronzer. Dos coloretes. Iluminador y los polvos. Ya me muestro. Está lista para su viaje. Así que estas son las paletitas que yo uso para cuando me voy de viaje. La siguiente pregunta, señores. Dice, ¿diligencias o de diario? Yo les voy a ser sinceras. Yo de diario, de diligencia, amiga. Yo no uso absolutamente nada. De verdad. Nada, nada, nada. Es que no. Es que lo más que puedo hacer es arreglarme ahí la cejita. ¿Verdad? Darle un poquitico con el lápiz de Yves Rocher. Que ahora, ah, miren aquí. Con el lapicito de Yves Rocher. Que es la tonalidad 01. Esto es los lápices estos que son retrácte. Esto es lo único que yo usaría para hacer diligencia. Yo no soy de las personas que necesitan estar maquillada para salir al supermercado. Al banco. Al centro comercial. A buscar algo. No. Yo, mi amor, mi cara lavada y listo. Y si me pongo algo son las cremas. Y quizás me arregle a esas. Pero si no, voy con mi cara toda lavada. Y ya, señores. Para finalizar año nuevo. Les voy a decir algo. Yo estaba buscando. Y entre todas mis paletas. Me puse a ver cuál sería una paleta que yo usaría año nuevo. Y tal. Y vi esta, la lila de Natasha. Te dirán, todas son Natasha. Es que es lo que más tengo. Y sí, aquí me da un aire. Como son tonalidades frías. Aquí me da un aire de año nuevo. Sí. Yo podría hacerme un look con este fabuloso. O simplemente con estas dos. O simplemente con estas dos. O simplemente con la paleta entera. Me encanta. Sí. Pensándolo. Sí. Es una paleta que sí. Que usaría en año nuevo. O si no, señores. Me iría por el look normalito de siempre. Unos ojos un poco cálidos. Y un labial todo rojo fabuloso. Es que sinceramente. Yo no soy de hacerme unos maquillajes súper wow. O sea, los hago aquí para el canal. Y sí, es verdad. Que si puedo tener alguna salida. Alguna boda o algo así. Me los hago. Pero para el día a día. Yo soy como más. Digamos que más tranquilita. Menos pigmentación. Sí me gusta trabajar mucho la piel. Si no es por un evento o algo especial. La verdad es que pocas veces los hago. Así que nada. Hasta aquí el tag de hoy. Recuerden, señores. Que en la cajita de información. Les voy a dejar los canales de Ezra y de Bianca. Y para este tag. Voy a nominar a mi amiguita Nena Romero. Voy a nominar a mi amiga Patricia. Del canal Patri Beauty. Que ya no es el canal Dumbo. Sino Patri Beauty. Les voy a dejar también esos dos canales allí. Y también voy a nominar a una amiguita mía. Que no tiene canal de YouTube. Pero sí tiene Instagram. A este. Y voy a dejar su Instagram también aquí en la cajita de información. Para que vaya y lo miren. Porque la verdad es que cada rato sube review. De cositas interesantes. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Cuéntenme una cosa. Si quieren que haga looks. Usando estas paletas. Porque bueno. Sería un video bastante largo. Pero. Se me ocurre. Que quizás podríamos hacer maquillaje. Con cada una de estas paletas. De acuerdo a la ocasión. Que. Que obviamente mencioné. Dejen eso en los comentarios. Si les interesaría eso. Manitas arriba. Como ya les dije. Y recuerden señores. Compartir este video. Para qué. Para que así nuestra familia. Siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. Que es lo que tiene que hacer. Está tardando. En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También. Al lado. Está una campanita. Y para qué esa campanita. Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. Chao.